Representando a la Escuela Las Mercedes, los niños y el personal docente, el proyecto que realizamos fue implementar un jardín escolar ya que vimos distintas necesidades en la escuela, pero en una de ellas pues decidimos implementar el jardín utilizando materiales reciclables. Utilizamos algunos neumáticos en la cual pues pudimos observar que los niños tomaban la iniciativa de reciclar, también implementamos o sembramos algunas flores en las pelotas de plástico y vemos que podemos apoyar con nuestro medio ambiente. A continuación los niños darán algunas explicaciones de la justificación y nuestro objetivo de nuestro proyecto. Muchas gracias. Buen día a todos. Justificación de la experiencia. El presente proyecto se realizó con el fin de mejorar y promover la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente, implementando un jardín escolar, ya que viendo las necesidades de la situación actual, se requiere de un cambio para poder salvar nuestra naturaleza. El cambio comienza en cada uno de nosotros. Es por ello que realizamos el siguiente proyecto, inculcando en cada niño la importancia y el valor de nuestro medio ambiente. La observación y la observación y la experimentación en los jardines escolares del centro para que los alumnos eleven el interés de la educación ambiental y cómo toma que conciencia social hacia los valores naturales, la lucha contra la arridez del suelo y el desarrollo del espacio físico escolar debido al abandono real del mismo. Gracias, les dejo el tema. Objetivo general. Al ver la necesidad de nuestra escuelita, tuvimos la iniciativa de implementar un jardín escolar, ya que con la plantación de las flores tendríamos un ambiente nuevo. Dentro de la misma comenzamos informando a cada docente de la implementación del jardín escolar con los niños y para ellos analizamos acerca de la situación en la cual decidimos utilizar materiales reciclables. Para ellos utilizamos neumáticos para poder sembrar las diversas clases de flores, plantas, verduras, que con el apoyo de padres de familia, niños, docentes, logramos realizar dicho proyecto, en la cual observamos el interés y el entusiasmo de cada niño. La realización de este jardín escolar fue una experiencia muy agradable, ya que por medio de ellos compartimos momentos alegres y a la vez logramos realizar un trabajo en unidad y armonía. También fomentamos una experiencia en la participación de todos los padres de familia a llevar un seguimiento periódico sobre el desarrollo del jardín como junto y de cada uno de los seres vivos que lo componen y celebran una fecha especial ante la atención y cuidado de todos los jardines escolares. Le dejo tiempo a mi compañera. Proceso de la planificación y evaluación de la experiencia, resultados, colaboración de cada niño en la siembra de diversas clases de plantas. Practica del valor de la responsabilidad, trabajo y unidad. Proceso de la responsabilidad, iniciativa en cada niño de reciclar y reutilizar, colaboración de los niños en el cuidado de nuestro medio ambiente, cosechas de verduras y el crecimiento de las diversas flores. Le dejo tiempo a mi compañera. Les comentaré acerca de las principales lecciones. Fomentar el trabajo en equipo. Trabajar en equipo es fundamental para que todo proyecto o actividad se realice con armonía. Promover el cuidado de nuestro medio ambiente. Es algo esencial, ya que impulsamos este hábito para poder rescatar a nuestro medio ambiente. Iniciativa de reciclar y reutilizar. Vemos a menudo que el planeta Tierra está sufriendo de mucha contaminación. Y es por ello que debemos hacer conciencia y poder contribuir con nuestro planeta. Entonces, es necesario tomar la iniciativa de reciclar y reutilizar los diferentes materiales que tenemos a la mano. Cultivar en cada niño la importancia de la higiene y protección de la naturaleza, ya que es algo fundamental para cada uno de nosotros y así lograr tener un mejor ambiente de vida. Gracias. Le dejo el tiempo a mi compañero. Planes futuros. Mejorar de forma creativa la implementación de jardines escolares dentro de las escuelas. Creación de víveres escolares en escuelas. Intercambio de plantas entre las escuelas. Capacitar a padres de familia, niños y docentes haciendo reflexión en la implementación de proyectos de salud para un mejor futuro de la comunidad. Muy bien, buen día cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Tenemos el gusto de presentar algunas fotografías. Podemos observar acá, pues, las fotografías que tomamos allá en la escuela. Sabemos que es muy importante hacer el reuso y reciclar los materiales. También. También.